Hola 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 Si es siempre tu y yo No te da un poquito el dolor se está acabando Más de tiempo que es así, que te quedan, que te dan Y la distancia me hace daño Ya no puedo caer, no tengo que gritar para secarme ese llanto Ay no 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 Ay no